Yo laburaba en la construcción, trabajaba de albañil, hasta hace poco que, bueno, con una lesión en mi columna ya no pude trabajar más, ¿no? Pero estuve siempre trabajando en la construcción. ¿En qué empresa trabajabas cuando sufriste la lesión y qué tipo de tareas estabas haciendo cuando sufriste la lesión? Estaba trabajando en MTR, estaba pegando ladrillo, estábamos pegando ladrillo en el segundo piso, fui a pegar las primeras filas de abajo y me quedé doblado, no me pude parar más y, bueno, me pude enderezar. De ahí, bueno, me llevaron al RT, vieron que era, me trataron los primeros días hasta que vieron que era una hernia de disco, que era una lesión, supuestamente, por mis lesiones de trabajo durante tanto tiempo, y, bueno, como no cubre hernia de disco, me dieron el alto. Y de ahí a tratarme en el hospital. ¿Qué pasó con tu trabajo en la empresa esa en la que estabas después de eso, de la lesión? No, me liquidaron y nada, me echaron así como, no sé nada, como... ¿Y qué fuiste haciendo después vos? ¿Cómo fuiste subsistiendo con las lesiones en la espalda? Fui, bueno, tomando la medicación que me dieron y trabajando en negro, siempre en negro y haciendo, bueno, el trabajo en la construcción, pero en negro. Hasta hace un mes que ya el dolor es constante, ya no se me calma con la medicación, por más medicación que tome, sigo siempre sintiendo un dolor y una molestia que ya no pude trabajar más. No, 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 tuve que decir que no, que va. ¿Cómo hacen para generar ingresos ahora, para mantener la casa, para subsistir ustedes? Nada, el primer año íbamos a la feria, ella iba a la feria los fines de semana, después ya empezamos a hacer rosquitas, tortas fritas, rosquitas a las tardes, y con eso estamos... esos son los únicos ingresos, va a decir, que tenemos hoy en día. ¿Fuiste a algún área del Estado provincial o nacional a ver la posibilidad de tramitar una pensión por tu lesión? Sí, fui a Desarrollo Social, que está en La Villega. ¿Hace cuánto? Hace dos años, bueno, hace un año y siete meses que hice una pensión, en el cual hasta el día de hoy, bueno, no ha llegado. He ido a preguntar y me dijeron que estaba en la etapa 4, en la auditoría médica, desde el mes de enero, que está ahí. Me dijeron que podía tardar entre dos y tres años, que tenía que esperar, ¿no? ¿Sentís que las empresas usan un poco a sus obreros y cuando se lastiman, como que los descartan? ¿Se desentienden de la situación? Sí, yo siempre pensé y siempre supe que somos uno más. A uno se lesiona, a uno le pasa algo y tenés 100 esperando otro lugar. Es como que somos descartables en sí, sí. ¿Confías en el Estado Nacional en que pueda surgir esa pensión como para aliviar económicamente a tu familia? Sí, yo ojalá, me llegara, porque es lo único que el ingreso que podría llegar a tener hoy en día. Ojalá llegara, confío en que va a llegar y es lo que estoy esperando, porque económicamente hoy en día estamos pasando mal. Gracias. Gracias. Gracias.